El hospital no puede esperar más. Ese es un pedido de la población. Es el hospital regional, es una obra de gran envergadura. Todos estamos prácticamente dispuestos para poder apoyar. En este momento, cualquier dilación, cualquier demora, la prestación no solamente del gobierno regional o probablemente de la empresa, sino es de la sociedad civil que está dejando de ser atendida en sus derechos de salud. También necesitamos que se termine el hospital y no queremos que haya ni arbitrajes ni otro tipo de contratos, porque eso perjudicaría y atrasaría el proyecto. Nosotros no buscamos poner algún obstáculo, sino ayudar siempre y cuando se cautelen los intereses del Estado. El objetivo principal de todo el pueblo de Tango es que esta obra realmente continúe, que se culmine, como lo anunció el presidente de la República, el próximo año debe estar culminado al 100%. Nadie se está poniéndose, porque más bien sí queremos apoyar nosotros técnicamente y dar más salida, conjuntamente con otros colombianos, que se culmine y que sea legalidad. Y necesitamos todos poner nuestro oriento de arena para que esto se haga realidad. Espero que el gobernador siga trabajando por esa senta y sobre todo con la transparencia que todos queremos. SIGA. SIGA. SIGA.